de la vacunación de refuerzo ya lo venimos pues comentando acerca del inicio de la vacunación de refuerzo para los mayores de 50 años en Colombia esta mañana nos acompaña Diego Santa María, él es líder de vacunación de la empresa social del estado Bello Salud, Diego buenos días, bienvenido a esta emisión de consejo de redacción muy buenos días para todos, un saludo muy especial a toda la comunidad de Antioqueña, de encantado de estar con ustedes bueno Diego, cuáles son las principales recomendaciones para esos mayores de 50 años quienes ya pueden asistir a vacunarse para su tercera dosis bueno básicamente tener en cuenta que esta población debe ser mayor de 50 años y debe haber cumplido ya seis meses después de la segunda dosis de aplicación de vacunas Diego, con los buenos días aprovechar su presencia de estar en el noticiero para que nos cuente cómo va Bello en vacunación se había dicho que estaba un poquito rezagado, cómo van ustedes en relación con otros municipios del área metropolitana bueno nosotros somos la S Bello Salud, somos una IPS que presta servicios al municipio de Bello básicamente el municipio lleva un total de 385 mil dosis de aplicadas, de la cual la S Bello Salud ha aplicado un total de 145 mil dosis en esta población hemos hecho, el municipio ha planteado estrategias para la vacunación COVID, hemos incentivado a toda la población que no quede vacunado para que venga y asista al coliseo Rosalto y que aplique su primera dosis de vacuna COVID es importante los lineamientos que el ministerio determinó en cuanto se va a exigir el carnet de vacunas en todos los establecimientos públicos, esto ha ayudado a que la población se acerque al punto de vacunación y pueda tomar su primera dosis de igual forma es invitarlos a toda la comunidad de Yanita a que asistan al coliseo Rosalto y a la S Bello Salud para que se aplique su primera dosis niños de 3 a 11 años con COVID, de 12 a 17 años con Moderna o Pfizer y mayores de 18 años con la vacuna. Diego para este inicio de dosis de refuerzo para las personas mayores de 50 años tienen que solicitar cita o simplemente acercarse a los puntos de vacunación. Bueno en la S Bello Salud en el coliseo Rosalto estamos vacunando los adultos mayores con prioridad a que el adulto mayor que se acerque le damos prioridad obviamente aquí es a libre demanda la vacunación vacunamos un promedio de 1300 dosis diarias pero esta población que viene para su tercera dosis le estamos dando prioridad para atenderlos de una forma mucho más organizada y que no se cansen por decirlo así y puedan salir contentos con su tercera dosis. Así que necesitamos a toda la prestación a que acuda a la cancha Rosalto y al coliseo de la S Bello Salud para aplicar su tercera dosis. Diego hay particularidades dependiendo del biológico que le hayan aplicado si recibió Pfizer, AstraZeneca, Janssen por ejemplo, hay particularidades con esos biológicos? Bueno, básicamente el gobierno, el Ministerio de Salud determinó que hay estudios técnicos que confirman que las vacunas pueden ser mezcladas, entonces en este momento estamos haciendo aplicación de la vacuna AstraZeneca para esas terceras dosis, en la semana anterior estuvimos con Moderna, en este momento ya estamos con AstraZeneca, toda la población puede asistir al punto de vacunación, no tiene riesgo, ya hay estudios técnicos como lo repito, que refieren de que se pueden mezclar las vacunas. Y esta vacunación de las personas que tienen la dosis de Janssen, ¿cuál le están poniendo Diego? ¿Cuál sería, porque esas tienen ya una, que esa es una monodosis, ¿cuál sería la dosis de refuerzo para estas personas? Bueno, inicialmente esta población fue vacunada a partir del mes de junio, todavía no les da el tiempo para la tercera, para la dosis de refuerzo, porque sería una segunda dosis, esta población vendría siendo en el mes de diciembre, prácticamente enero, y esta población se mezclaría con la vacuna Pfizer o Moderna, que es un DRN mensajero, o en su defecto Janssen, también se les podría explicar. Diego, ¿la gente es, según lo que usted ha visto, más consciente de la importancia de la vacunación, o hay todavía que hacer refuerzo acerca de esa necesidad de que la gente se vacune? ¿Todavía vemos mucha gente que no ha acudido a vacunarse? Claro que sí, hay que seguir intensificando los planes para que la gente acude a los puntos de vacunación, en la S de YoSalud todo el tiempo hacemos estrategias de vacunación, lo hacemos desde la parte intramural en la cancha Rosalte, en la parte intramural urbana, vacunando colegios, geriátricos, yendo a los colegios, a los hogares, a los hogares infantiles, y así estamos logrando que esta población como que acuda, o vamos donde ellos a vacunarlos. Igualmente también la S de YoSalud está haciendo su vacunación intramural rural, en las veredas Granizal, veredas San Félix, dando así cobertura a toda la población del municipio. Es una labor bastante grande, en cabeza de nuestro gerente, el doctor Diego, que ha decidido que debemos ir a cada uno de los rincones del municipio y poder lograr esta población. Con el acompañamiento, claro está, de la Secretaría Municipal de Bello, con el Secretario de Salud, el doctor Elkin, que siempre ha estado también presto a colaborarnos acá en la cancha Rosalte, puesto que las instalaciones fueron asumidas por la alcaldía municipal. Bueno, Diego, pues a usted muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y entregarnos detalles de esa vacunación que empieza hoy para los mayores de 50 años con esa dosis de refuerzo. Gracias y un feliz día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos aquí en la cancha de Rosalte y en la S de YoSalud. Gracias. 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 Gracias.